El 20D nos jugamos muchísimo. Nos jugamos muchísimo porque efectivamente estos proyectos de cambio que han empezado en las ciudades, como decía, a quienes han estado siempre instalados en el poder no les han pasado desapercibidos y ya nos han puesto como objetivo en sus críticas y en sus ataques. Y por lo tanto, lo que pase el 20D también para defender estos proyectos municipalistas, que son los proyectos de todos y de todas, va a ser esencial. Pero es más que eso. Están pasando cosas inauditas. Están pasando cosas que no habían pasado nunca. Hoy nos encontramos aquí, Galicia, Valencia, Cataluña, Madrid. Nos encontramos como hermanas y como hermanos reconociendo más que nunca nuestra diversidad y la riqueza de nuestra diversidad. La plurinacionalidad del Estado que el Gobierno del Estado de PP y de PSOE han sido incapaces de reconocer durante décadas. Pero que hoy la ciudadanía ya está reconociendo. Y está Podemos, y está aquí Íñigo, y también les saludo. Está Podemos que efectivamente ha sido una fuerza valiente, que en el ámbito del Estado ha hecho algo que era impensable hasta hace muy poco tiempo, que es articular una alianza fraterna entre iguales a nivel estatal, reconociendo la plurinacionalidad, las diferencias y la riqueza y la fortaleza de esa plurinacionalidad y esas diferencias. Esa marea, esa marea diversa, esa marea fraterna, tiene que ganar el 20D. Porque está en juego muchísimo. Está en juego nuestras ciudades, está en juego el futuro, está en juego feminizar la política. Todo esto que hemos estado comentando está en juego el 20D y está en nuestras manos. Gracias.